... ...Canarias 2.0 Spin-up, un impulso para los investigadores de las islas. Tecnología Canaria al servicio de las empresas. Profundizamos en tecnologías médicas con la psicóloga Isabel Ramos. Consejos 2.0 TICPORT, nueva plataforma digital para consignatarios. Si tienes un proyecto MAC, te ofrecemos la divulgación en Canarias 2.0, tanto en radio como en televisión. Todos somos objetivos de este tipo de ataques fundamentalmente porque la forma de propagación de los mismos se hace o por correo electrónico o a través de determinadas páginas web que cualquiera puede visitar, determinados servidores, software que nos descargamos de forma bastante poco cauta. Y al final lo que genera es que cualquiera puede abrir ese tipo de programa y causar un holocausto dentro de su propio ordenador o incluso el de toda una empresa. Spin-up, un impulso para los investigadores de las islas. La actividad cerebral afectada en pacientes depresivos o que hayan sufrido un accidente cerebrovascular, viéndose dañado el lenguaje, puede recuperarse gracias a la estimulación cerebral no invasiva. Ese es precisamente el objeto de estudio de la investigación al frente de la que está Iván Padrón, el proyecto CECNIT, del programa Agustín de Bettencourt de la Universidad de La Laguna, centrado en la estimulación cerebral no invasiva para la rehabilitación de pacientes depresivos o con dificultades en el habla tras un accidente cerebrovascular. Cuando nosotros aplicamos la estimulación cerebral no invasiva, lo que podemos generar son dos tipos de efectos principalmente. Uno es un efecto de carácter excitatorio, es decir, aumentar la actividad metabólica asociada a esa zona del cerebro o podemos inhibir una zona, es decir, reducir la actividad metabólica. Cuando yo hago el movimiento de la mano, lo hago aquí de manera voluntaria porque yo le doy la orden a mi cerebro que lo haga. Con las técnicas de estimulación, si yo aplico estimulación en área sensorio-motora, la orden la dará la bobina y por lo tanto se me moverá el dedo así un poco porque la orden la da la bobina, no la doy yo. Entonces vamos a aplicar un pulso de estimulación magnética para que se vea de ejemplo. La acabas de activar, al meterle un impulso de despolarización le has dado la orden de que se mueva. Según el proyecto, se utilizan técnicas de estimulación magnética y eléctrica, tras emplear la neuronavegación para detectar las zonas más afectadas del cerebro. Para poder hacer esto, utilizamos una serie de herramientas que nos permiten poder localizar de forma precisa dónde están las zonas que están, en este caso, hipoactivadas. Sabemos que está por el dorso lateral prefrontal, pero cada persona puede tenerla desplazada un poco hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda. Entonces para ello utilizamos unos equipos de neuronavegación que nos permiten poder desplazarnos, navegar por la cabeza del paciente para localizar de forma milimétrica cuál es la posición en la que se encuentra más hipoactivado el prefrontal. Cuando nos encontramos con una persona que tiene una depresión resistente a los fármacos, observamos que cuando hacemos un PET para evaluar la actividad metabólica del paciente, vemos cómo el área frontal está hipoactivado, de alguna manera está apagado, sobre todo lo que es el dorso lateral prefrontal izquierdo. En esta imagen que tenemos aquí a nivel cerebral, en este cerebro que nos permite hacer una recreación, es esta zona de aquí, especialmente el área subgenual. Entonces en este tipo de pacientes, ¿qué hacemos? Hacemos aplicar estimulación de carácter excitatorio en el área dorso lateral prefrontal izquierdo para poder conseguir, una vez realizado el tratamiento, obtener una actividad metabólica tal y como se presenta en las personas que no tienen depresión. El proyecto, que comenzó en 2016, ya está aportando interesantes resultados. Estos resultados nos están mostrando una serie de mejoras significativas en la fluidez del habla de los pacientes, puesto que los pacientes inicialmente hablan de una manera entrecortada. Y, por ejemplo, diciendo, querer agua, pero no te dice, oye, quiero agua. Entonces, conseguir que hable de manera fluida, como estamos hablando ahora, pues implica pasar por un tratamiento de neuromodulación. En el tratamiento con los pacientes con depresión, sabemos que estamos obteniendo una respuesta favorable en pacientes resistentes a fármacos. Estamos hablando de pacientes que a lo mejor llevan 15 años sin poder tener la cura para la depresión. Y con una intervención que a lo mejor oscila eso entre dos semanas y a lo mejor puede llegar a alargarse hasta las ocho semanas, prácticamente entre el 60 y el 70% de los pacientes llegan a recuperarse. La pregunta que me suelen hacer a continuación, y es esa recuperación, ¿es definitiva? Es difícil de definir. Normalmente estableces unos márgenes que tú dices, bueno, se mantiene bien a los seis meses, se mantiene bien al año, a los dos años, ¿vale? Entonces, normalmente obtenemos una respuesta de que se mantienen estables al menos en el próximo año. La Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General, y gracias a la financiación del Cabildo de Tenerife por medio del programa Tenerife Innova 2016, 2016-2021, apoya la transferencia de proyectos como este del programa Agustín de Bettencourt a través de la iniciativa Spin Up. Actualmente la situación que tenemos en Canarias es que las técnicas de estimulación cerebral invasiva están pendientes de ser implementadas, puesto que no tenemos equipos actualmente en los hospitales para un uso de carácter público en la seguridad social, pero hay que resaltar que de ahí la importancia del proyecto Agustín de Bettencourt, que nos ofrece la posibilidad de poder ir desarrollando estas técnicas, al menos aquí, en el Instituto Universitario de Neurociencia, Centro Neurococ, que nos permite al menos realizar una pequeña valoración inicial de las características del paciente y ver si podemos incorporarlo al proyecto para poder ayudarle en su sintomatología. El futuro del proyecto contempla la creación de un servicio de estimulación cerebral no invasiva en Canarias de referencia. K. Electrónica patrocina este programa. Responsabilidad civil de la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué pasa cuando una de estas máquinas que toman decisiones se equivoca y genera un daño a una persona? ¿Quién responde? ¿Cómo responde? El dueño, el programador, buscar al responsable a quien programó la máquina. Importancia del mantenimiento y seguridad de los ordenadores. Las nuevas tecnologías cada vez adquieren más relevancia en las empresas. La implantación de un buen sistema informático, adaptado a las necesidades reales de una corporación, puede multiplicar la productividad de las empresas, reducir costes y tiempo y lograr que sean más competitivas. Para una empresa del siglo XXI es fundamental garantizar el buen funcionamiento y protección de sus equipos informáticos. Para dar respuesta a estas necesidades, la empresa canaria Alicius Informáticos acaba de crear Alcon KeepSafe, un programa que vela por que los ordenadores estén siempre a la máxima capacidad. Alcon es un programa, un sistema, un servicio completo que optimiza los recursos de una máquina durante todo su ciclo de vida. ¿Cómo consigue esto? Una de las maneras es controlando a nivel de seguridad. La experiencia que nosotros tenemos como empresa en seguridad, hemos aplicado una serie de herramientas que nos permiten averiguar y tener ese equipo constantemente monitorizado y seguro. Por otro lado, llevando un control del ciclo de vida de todos los programas que están instalados en ese ordenador. Somos capaces de lanzar actualizaciones y monitorizar también esos programas instalados en el equipo, de tal manera que sabemos constantemente qué programa está funcionando bien, cuál funciona mal. Y por otro lado, también monitorizamos todo lo que es el funcionamiento del hardware del equipo. Por lo tanto, también somos capaces de detectar fallos antes de que se produzcan. Alcon KeepSafe está basado en un conjunto de herramientas de diagnóstico que permiten vigilar y pronosticar el estado de los componentes del sistema, detectando anticipadamente cualquier incidente en el hardware y software de las empresas y corrigiéndolo de forma inmediata antes de que afecte al sistema informático. Aquí tenemos un ejemplo de la monitorización de Alcon con los ordenadores. Podemos ver en el caso de aquí arriba un listado de equipos que se están quedando sin espacio en disco, que eso ocurre ahora muchísimo con los productos nuevos de SSD que tienen menos capacidad. Un ordenador, si se queda sin espacio en disco, va mucho más lento e incluso podría bloquearse. Tenemos también aquí avisos de programas instalados y desinstalados. Tenemos un registro de todos los programas instalados y desinstalados en cualquier máquina. Esto nos ayuda también a cumplir los reglamentos generales de protección de datos. Y en el caso de aquí, a la derecha, podemos ver el intento fallido de una persona que se ha intentado conectar a una máquina y se ha equivocado a lograr la clave. También Alcon registra este tipo de sucesos y lo guarda en un registro, también ayudando al cumplimiento del reglamento general de protección de datos. Los hackers no solo atacan grandes empresas. Los últimos informes revelan que el 43% de las pymes sufren ataques cibernéticos. El programa Alcon Keep Safe también protege a los sistemas informáticos frente a los ciberataques y el robo de datos. Salud y nuevas tecnologías Actualmente la tecnología es un factor vital para el desarrollo y evolución de una sociedad que avanza. Cada vez más la presencia de la tecnología condiciona la evolución de todas las áreas, incluida la medicina. Últimamente se está usando cada vez más la tecnología en el campo de la salud. Salud a nivel general, patologías como por ejemplo la diabetes, el dolor crónico. Cada vez va habiendo más aplicaciones tanto a nivel de dispositivos como a nivel de sensores, como a nivel de aplicaciones. Y vamos viendo que podemos ir mejorando nuestra salud con el uso de estas nuevas tecnologías. También tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de salud en general, sino también por ejemplo de salud mental, que es una de las cosas que poco a poco vamos viendo, que vamos teniendo cada vez más aplicaciones y más soluciones para poder ayudar a los pacientes a mejorar su salud. El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en este campo. Su avance ha permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de muchas enfermedades, favoreciendo su prevención y ofreciendo la oportunidad de avanzar en su investigación hasta dar con el remedio para acabar con ellas. Hay varios ejemplos de diferentes usos que podemos hacer de las nuevas tecnologías en salud. Por ejemplo, tenemos un dispositivo que ha salido recientemente, que es una pulserita, un brazalete para prevenir la muerte súbita en el lactante, que es un problema que no es muy frecuente, pero ocurre. Y lo que hace es medir la oxigenación y el ritmo cardíaco del bebé. Entonces, si detecta alguna alteración, lo que va a hacer es mandar un aviso a los padres. Otro ejemplo, los dispositivos que usamos hoy en día con mucha frecuencia, los relojes inteligentes, que lo que hacen es muchas veces medir el ritmo cardíaco, medir el número de pasos, la cantidad de ejercicio que hace y nos permite valorar si nos estamos moviendo, si no, y esto es algo que afecta directamente a nuestra salud. Un tercer ejemplo, si hablamos en sensores, sería por ejemplo un sensor que ha salido también recientemente, que lo que hace es estar pegado a uno de nuestros dientes y mide la cantidad de comida que ingieres al cabo del día. Por ejemplo, para un paciente que tenga diabetes y que tenga que llevar una dieta muy controlada, pues quizá puede ser una ayuda para saber qué es lo que está comiendo, la cantidad de calorías, el tipo de alimentos que está comiendo. Evidentemente, como siempre decimos, sin caer en la obsesión, pero es una muy buena solución para personas a las que les cuesta controlar su dieta. Dispositivos que suponen grandes ventajas de cara al paciente y a los sanitarios. Las ventajas de todo este tipo de sistemas que aplicamos a la salud es que primero por una parte tenemos cada vez más datos sobre cómo estamos y esto nos permite pues tanto autogestionarnos, autocontrolarlos mejor, estar más empoderados con nuestra salud, como a los profesionales que nos atienden, tener muchísima más información sobre cómo va el paciente y poder hacer mejores predicciones. Cuanto más datos tengamos, mejor podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Y por otra parte, pues hay un componente también motivador, ¿no? Cuando por ejemplo usamos un reloj y el reloj nos dice, venga, ya te queda poco para llegar a tu meta, camina un poquito más, te faltan mil pasos, pues hay un componente ahí de motivación que nos ayuda también a cumplir nuestros objetivos. Tecnología al alcance de profesionales y de pacientes. Los expertos aconsejan tener en cuenta una serie de recomendaciones, como son no obsesionarse con chequearse continuamente, contemplar la posibilidad de que la tecnología pueda fallar o aportar datos incorrectos o imprecisos y siempre contrastar la información con un profesional de la salud. Lo ideal de todo este tipo de dispositivos, de sensores, es que se haga un uso lo más cercano a tu profesional médico sanitario posible, es decir, cuanto más profesionales sean los dispositivos que usemos o más tengamos la recomendación del profesional que nos atiende, mejor. Es decir, cada vez vamos viendo que se va haciendo un uso mucho más profesional, cada vez nos va a ir pasando más que nuestro médico, nuestro psicólogo, nos recomiende usar un dispositivo determinado, nos recomiende usar una aplicación determinada y que esos datos le reviertan a él. Entonces, cuanto más vinculado esté nuestro profesional, mejor. Más fácil es que sepamos, por ejemplo, que cuando se da esta y esta circunstancia, pues, por ejemplo, es muy probable que aparezca un infarto o es muy probable que empeore tu nivel de glucemia si tienes una diabetes. Entonces, sabiendo todo eso y teniendo tus datos de tu estado, es más probable que tu profesional te pueda decir, oye, mira, cuidado aquí porque estás empeorando, porque sabemos que la estadística nos dice que es muy probable que vaya a pasarte esto. Es decir, vamos a ser mucho más capaces de anticipar y, por lo tanto, de reducir el coste sanitario, de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de tener una serie de ventajas que de otra manera no podemos tener. Avances tecnológicos dentro de la medicina que suponen un gran paso en el diagnóstico, prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Prevención en el uso de las nuevas tecnologías A la hora de comprar por Internet lo que debemos de hacer es siempre intentar utilizar plataformas de pago segura, como es el caso de PayPal. Nunca, o intentar que nunca tengamos que poner nuestro número de cuenta, nuestro número de tarjetas, que utilicemos una plataforma porque ese tipo de plataformas sí que hacen un rastreo de ese dinero de dónde a dónde va. Y es muy fácil, en el caso de que nos hayan sustraído los datos para acceder a esa plataforma, de retroceder ese dinero y de saber el rastro de por dónde ha ido. Los servicios de almacenamiento en la nube nos permiten compartir archivos con otras personas. Esta funcionalidad es muy práctica, pero debemos tener en cuenta algunos aspectos clave para no comprometer la seguridad y privacidad de nuestros datos. ¿Qué pasa si compartimos información con un destinatario erróneo? La persona equivocada tendrá acceso a la información y podrá descargarla o utilizarla hasta que nos demos cuenta y le quitemos el acceso. Por eso, es importante revisar bien con quién vamos a compartir nuestra información y comprobar periódicamente que está compartida con la persona o personas correctas. ¿Qué pasaría si por error compartiéramos una información diferente a la que realmente queríamos compartir? En vez de acceder a los datos que queríamos compartir, esta persona podrá acceder a la información incorrecta y descargarla o hacer uso de ella. Al igual que en el caso anterior, si comprobamos en detalle qué estamos compartiendo, podremos prevenir estas situaciones. Y es conveniente revisar periódicamente qué información tenemos compartida y con quién. Al compartir nuestra información, podemos elegir cómo se accederá a esta. Según nuestra elección, sólo podrán ver la información o por el contrario podrán modificarla o incluso borrarla. Si revisamos los permisos que configuramos sobre la información compartida y nos aseguramos de que son los correctos, podremos prevenir situaciones como borrados accidentales. ¿Qué pasaría si por error configuramos cómo publica nuestra información, que podrá ser accedida por cualquiera? Si revisamos y confirmamos la correcta configuración de la visibilidad de la información compartida, podremos prevenir estas situaciones. Ser precavidos al subir y compartir información. Es importante que prestemos atención al seleccionar la información que queremos compartir en la nube y que comprobemos que la compartimos con las personas adecuadas. Además, debemos asegurarnos de asignar los permisos correctos al compartir. Es preferible permitir que pueda verse, pero no modificarse ni borrarse. También hemos de eliminar la compartición cuando ya no la necesitemos. Por último, recordemos que debemos hacer un uso responsable de la nube y ser siempre precavidos con la información que subimos y compartimos. Cada día llegan decenas de barcos a los puertos de las islas. Llevan a bordo tripulantes, pasajeros y mercancías. Son grandes ciudades flotantes de distintas nacionalidades que tienen una serie de necesidades que cubrir para poder seguir desarrollando su labor. Cuando llegan a puerto, además de descargar su mercancía, necesitarán hacer acopio de servicios y víveres para uso propio. Para facilitar todas sus gestiones, cada barco cuenta con su propia agencia consignataria en cada puerto que visita. Un agente consignatario es, por tanto, el nexo de unión entre el barco con todos los servicios de tierra. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de trabajo en los puertos. Hasta ahora, todas las gestiones se hacían de forma casi manual. Ahora, la digitalización se convierte en una oportunidad para agilizar todos los trámites. Estamos viviendo una cuarta revolución industrial y en esa cuarta revolución industrial que todos hemos oído hablar del Internet de las Cosas, del Big Data, estamos hablando también de puertos automáticos, puertos inteligentes. No es el futuro, es el presente y tenemos que estar muy afianzados en las nuevas tecnologías, en los avances tecnológicos, en la sostenibilidad también, pero sobre todo, en que la adaptación debe ser ya de manera inmediata por todas las empresas. TECATIC es una empresa española con sede en Canarias, especializada en software de gestión portuaria, centrada en agencias consignatarias y logística, modernización de procesos de trabajo cloud 4.0, ciberseguridad y redes. El sector portuario es un sector que ha pasado por el momento del Excel, del bolígrafo, del papel, de la escritura a mano y nosotros lo que hemos venido es a presentar productos que digitalizan, que promueven el uso de la informática dentro de los sectores, básicamente para poder tener los datos cruzados, para poder tenerlos unidos y sobre todo para demostrar que el trabajo se puede hacer de una manera ágil y evolucionar el trabajo de las consignatarias. El producto estrella de la empresa TECATIC es TICPORT. Se trata de una plataforma 100% online para agentes consignatarios que lleva en desarrollo desde hace más de cuatro años y que, gracias a su tecnología implementada, permite un desarrollo fluido del trabajo y un control óptimo en la gestión de escalas. TICPORT es un ERP, o sea, es un ERP, es un programa de gestión integral para las empresas. En este caso, están muy focalizadas las consignatarias y lo que hace básicamente es gestionar todas esas escalas y ese volumen que llega al puerto de barcos y es focalizarlo dentro de un programa, de tal manera que puedan múltiples usuarios trabajar sobre la información del propio barco y gestionar todas las necesidades de ese barco dentro del mismo entorno y de manera online, o sea, accesibles de cualquier parte, ya sea aquí, en un móvil, en la China o en España. La digitalización del sector portuario está siendo lenta, pero es inevitable. Son sectores que, poco a poco, se van digitalizando y modernizando. En este caso, los más veteranos, sí que es verdad que la aceptación, al principio, cuesta un poco porque estás acostumbrado a una metodología de trabajo, pero al corto plazo hemos demostrado y hemos conseguido ver que todos nuestros clientes han mejorado y, al final, no quieren cambiar. De hecho, nos piden incluso mejores implementaciones y trabajamos en conjunto con ello, sobre todo con los veteranos, que son los que más experiencia tienen, para adaptar nuestro programa a las mejores condiciones y a que sea cada vez más ágil y más ágil. La plataforma TICPORT ha tenido muy buena acogida entre los consignatarios del Puerto de las Palmas. TICPORT ha traído un producto y unas soluciones adaptadas, trajes a medida, muy atractivas y desde el sector portuario lo acogemos muy positivamente porque realmente es una herramienta muy potente, adaptable a cualquier empresa, personalizable en sí. Tiene también el calculador de tasas que, bueno, como novedad a todos los consignatarios les preocupa el muy mucho tener claro qué gastos van a tener en puerto para poder pasar esa PDA a su armador. Y, bueno, procesos automatizados de comunicación a gestión de tripulantes, estadísticas, o sea, tiene un abanico de posibilidades que ya le digo, insisto, que nos ha sorprendido muy positivamente y se ha acogido con mucha, con muy buena sintonía. La verdad es que es increíble. La aceptación que hemos estado teniendo en los últimos meses ha sido increíble en el puerto de Las Palmas. Pero básicamente porque todo el mundo se da cuenta después de las demostraciones de que el programa o los programas y las soluciones que ofrecemos son muy hábiles y son muy ponibles en sus sistemas de trabajo. Pero porque se dan cuenta que realmente después de una charla con nosotros que lo que estaban haciendo es de una manera muy arcaica y se pueden dar cuenta de que los pasos que antes tardaban cuatro o cinco pasos para hacerlo ahora lo pueden hacer con dos simples clics y eso pues hace que la calidad del propio consignatario de las gestiones portuarias se incremente ponencialmente porque básicamente estás consiguiendo reducir trabajos tediosos y convertirlos en trabajos específicos y muy concretos hacia el cliente. Tecatic ofrece además de Tecport otras herramientas digitales para facilitar el trabajo de los agentes consignatarios Ficha Fácil y Port Cost Calculator. Ficha Fácil es un software 100% online que va a permitir a los trabajadores fichar desde la nube desde su propio móvil pero siempre con un sistema de geolocalización para que no puedan fichar desde su casa sino en las medianías de la misma empresa o si están en un puerto haciendo algún tipo de gestión para la empresa pues que también pudieran fichar desde ahí. Le va a permitir al departamento de recursos humanos poder controlar a tiempo real las horas de entrada y salida de los trabajadores de manera que van a tener un control totalmente preciso de los mismos en cualquier momento porque van a tener acceso a un back office que le permitirá obtener informes reportes y sobre todo es que puedan acceder a registros a golpe de clic. El Port Cost Calculator de momento va a ser una herramienta gratuita. Básicamente lo que va a hacer es calcular los costes de tasas portuarias para los principales puertos de España de forma automática para traque jondeo y todas las tasas que conlleva hacer un cálculo matemático a través de una fórmula que normalmente tenemos en un Excel. El hecho de estar a lo mejor en una comida y tiene que mandar una PDA y tiene que esperar a llegar al trabajo para hacer en un Excel un cálculo nosotros meteremos ahí un simple dato y a través de un clic me dará múltiples variables. De hecho Port Cost es una herramienta que actualmente ya incluye 250.000 variables y va a ir creciendo. Entonces de esa manera todo lo que ya se ha tenido que pensar a través de un Excel ya está hecho o sea a simple clic podemos tener los costes eso es una eficiencia tremenda para el puerto. Todas estas plataformas digitales pueden personalizarse según las necesidades de cada empresa consignataria. Te enseñan sus propios documentos o información más específica de las escalas para que tú le resuelvas las dudas para ver si se pueden adaptar a sus necesidades. La transformación digital de los puertos es ya una realidad. Avanzamos hacia puertos más innovadores interconectados y eficientes los puertos 4.0. Cuanto más se agilice el trámite de un puerto en un puerto de un barco que entre ya sea por TICPORT o por Costa Curie o cualquier otra herramienta 4.0 hace que el puerto también sea más ágil porque el hecho de que las formalidades que la información que todo lo que conlleva una gestión de consignataria esté digitalizado hace que los trámites vayan mucho más rápido. Dentro de los puertos 4.0 una de las grandes novedades va a ser la impresión 3D que ya va a cambiar completamente lo que es el sistema actual de suministro de piezas para reparación de un buque por ejemplo se harán in situ con lo cual va a cambiar completamente el modelo. Todas estas novedades que hemos comentado también hay que analizar desde el punto de vista del perfil laboral que se va a tener que buscar y hay creo que la búsqueda de 310.000 puestos de trabajo enfocados a estas nuevas tecnologías a estos nuevos aspectos que va a incorporar la revolución industrial que decía del 4.0 Las nuevas tecnologías van a revolucionar el sector portuario plataformas como TICPORT son una herramienta fundamental para introducir mejoras en los procesos y lograr la creación de valor en el negocio portuario Convoco la aplicación móvil para la comunicación masiva inmediata patrocina este programa Canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales ¡Gracias!